La bienvenida al señor primer ministro de la República Islámica de Pakistán, a quien invito a dirigirse a la Asamblea General. La bienvenida al señor ministro de la República Islámica de Pakistán, a quien invito a dirigirse a la Asamblea General, a quien invito a dirigirse a la Asamblea General. La bienvenida al señor ministro de la República Islámica de Pakistán, a quien invito a dirigirse a la Asamblea General. La bienvenida al señor ministro de la República Islámica de Pakistán, a quien invito a la Asamblea General, 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 a quien invito a la Asamblea General. La bienvenida al- Yo a mi país, vamos a la historia. La historia del mundo, es una historia de un pueblo de todos los ciudadanos, es una historia de más falla de la historia. Nosotros estamos en el mundo de la historia. ¿Hemos por un pueblo de la historia? Tenemos una historia de la historia de 80% de la historia de glacia. para que estando en el parque, incluso la India En esta bienvenida, la ganda y la bomba y el sins de 80% de p Krispiz de Twitter, los usuarios de la forge y los usuarios de losочеizos para queuchen, los usuarios de los usuarios y las guidee y glaciares tez rastarí se piggel ríe hemos abitado a las paredes 5000 jilas y si no se ha y si no se ha y si no se ha que hay un granito que hay un granito un granito y mi país cuando mi país cuando mi país me ha habido en un granito Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 en este caso ¿Qué es lo que hacemos? por lo que los ciudadanos Gracias por ver el video.